Presidente, yo quiero felicitar a todos los que votamos hoy por dotar recursos para el Plan Especial de Seguridad, porque es una barbaridad que piden que se implementen los planes, pero no dan los recursos, no quieren apoyar los recursos para que estos planes sigan adelante. Quiero decirles además de que es un hecho de que alcaldes como el de Sonsonate, alcaldesas como la de Cojutepeque o el alcalde de Colón han sido claros en enfatizar la necesidad que tienen del combate, que es la parte de la represión, la prevención, que es la parte educativa, deportiva, social y la rehabilitación de los que están por salir en fase de confianza. Me parece que el discurso catastrófico de Arena es lo que pretende generar desconfianza, pero lamento que debiéndole al pueblo explicaciones por más de 322 millones de dólares de sus tres expresidentes, que debiendo explicaciones de los cheques de Taiwán que fueron a parar donde Arena, no quieran venir aquí a hablar de que estamos despilfarrando. Un baño de decencia para Arena, que en vez de dar clases devuelva el dinero que se agarró. Gracias.